Explécame Yo sé lo que tramas Dime ¿Por qué estás tan callada? Mírame Con tu falsa mirada No tienes ni razón de lo que daba por ti Y aunque tú por este amor que yo jamás recibí Si fuera tú, me iría sin luz Para que luego te contagies en los furos No tienes razón de lo que daba por ti Y aunque tú por este amor que yo jamás lo sentí Si fuera tú, la veré yo Y yo la ve Yo la ve llorar Mientras lloraba Mientras lloraba La ve llorar Mientras lloraba Mientras lloraba Mientras lloraba Mientras lloraba Explécame ¿Por qué ya no te amas? Dime Dime Lo noto en tu mirada Mírame Por última llamada Por última llamada No tienes ni razón de lo que daba por ti Y aunque tú por este amor que yo jamás recibí Si fuera tú, me iría sin luz Para que luego te contagies en los furos No tienes razón de lo que daba por ti Y aunque tú por este amor que yo jamás lo sentí Si fuera tú, la veré yo Y yo la vi Yo la vi llorar Mientras lloraba Mientras lloraba Yo la vi llorar Mientras lloraba Mientras lloraba Mientras lloraba Mientras lloraba Mientras lloraba Mientras lloraba Mientras lloraba